Hola, son las imágenes que puedo mostrarles a esta hora en una de las estaciones del metro de la capital venezolana de la ciudad de Caracas, aquí en los dos caminos al este de la ciudad. Voy a voltear la cámara también para que vean el movimiento de transporte a esta hora de la mañana. Las estaciones de metro, como sabemos, están sin funcionar a causa del sabotaje eléctrico, el apagón nacional en varios estados del país. La gente ha salido a trabajar, está haciendo uso del transporte superficial, de las camiones picas de carácter privado y también público. El gobierno venezolano ha dispuesto un operativo para que la gente pueda hacer sus labores, hacer sus diligencias, acudir a sus locales de trabajo. Esta es la situación, como ustedes ven, calma, tranquilidad. La gente en Venezuela ha asumido ya en varias oportunidades situaciones de esta naturaleza y el gobierno a través de sus autoridades está llamando, por supuesto, a la paz, a la tranquilidad, a la conciencia social y ciudadana para que todo se mantenga de esa manera mientras están trabajando para resolver la situación.